si le da la ruedecita brum 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 a ver que me pongo penetrante penetrante siempre de primeras esta la lcm y es seguro es un tanque si pero tiene que estar en el lado izquierdo si vale lo veo destruido oh muy buena he hecho cachitos subo arriba es que no quiero avanzar mucho bueno espérate debajo izquierda nada derecha estás terminando eso bueno que giro jaja jaja jajaja jajaja ¿Te giro más? Ahora mismo solo veo uno Delante Creo que era un oficial Si, era un oficial Mira, pero si avanzo le voy a ir a un full-lock Si avanzo le voy a ir a un full-lock No, si avanzamos bien Voy a meter una por la puerta A ver si me he dado Le he dado a la... A la están tirando Retrocero Bueno, se ha jodido nada Si, y no se con que Va harto El graciosito, tío Me la han metido un... Me bajo, eh Uh, delante Me subo, eh Que me mata He venido de ahí delante Vamos, vamos a... Vamos a avanzar Y nos vamos a sentir de la racha Y así puedes jugar mi llave y que... Escucha aquí Yo... Poneos otro de comandante Y me pongo de aquí por delante Si, si, si Si, es lo que vamos a hacer Derecha, eh Ahora que daré una vuelta, eh A la... A la... A la iglesia Vale 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 Uff, pensaba que había un tanque y yo no me lo creo Sí, había, había un respawn a... Vale Vale Ahora sí Hay un tanque que hay enfrente, tío ¡ Ocean a ver! Hay infantería, hay infantería Está bien ¿Quieres click por el... Para, 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 para... Está hacia atrás Para Está hacia atrás El mediano marca FOX El mediano marca FOX Mírame por la derecha si hay sitio para irnos Me ha marcado un mediano aquí No, creo que están todos agarrados Dale para atrás, que tenemos un mediano detrás Para, 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 para Para atrás, para atrás Vale, vale Por la derecha no podemos salir O sea, tú marcha and roll Golf Copias Un AT detrás, un AT detrás Un AT detrás, por... Eh, vale Aquí está Jau, ¿cómo vas por ahí? Lo voy a matar, lo voy a matar No, acá no nos puede matar, pero... Jau, ¿cómo vas por ahí? Tengo muchos en unos por esta zona Me bajo, me bajo por ahí Vale, si salta aquí Solo se la defensa Voy Ostias Vale, lo atropellas Te he matado Sí, sí, te he matado No, pero a él también, a él también Salta aquí, vamos a la defensa No, no, no No, no No, no El mediano, tío Es que le hemos cagado El boneco tienes por ahí Agarre con, eh Cuidado ahí Como había escuchado tiros por ahí, tío Estoy intentando armar un barrio Matando support, pero... Porque hay un solo pavo con un tanque medio Tengo que agarcar bombas Tengo que agarre Me perdon Me perdon No te he matado, no te he matado Vete, Dante Un bravo, para montar otro barrio wow pensaba que podía cruzar no sé si lo habré matado pero hay que reparar si no 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 me bajo yo el último es vision desde arriba es verdad no tengo barbaridad tanque marca y espadas me echas para atrás cómo me cambia el asiento chicos en el f3 hay un tanque aquí mira el tanque en el mapa arriba arriba en de 3 en él y si la marca de comandante pero y no me delante 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 el vídeo sí 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 como nunca sabes que va a pasar Madre mía, muy bien Es como yo en fantería pero lleva bien Yo digo, voy a cenar relajado, pero me parece a mi que no Infantería ahí Derecha, 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 más derecha, más derecha Salen de ahí, salen de ahí Aquí hay un tipo corriendo, aquí hay un tipo corriendo Pues entre los dos Veo el Gary y lo veo, lo veo Vale, vale De tu y no Mira, tengo un coche Hay detrante, si esta cremos que le va a hacer No sé dónde está, también De la misma estilo Delante, delante Creo que ha explotado Si, mira explotado Me cargo a HE Si quieres coge distancia por det... Para, 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 mira delante Si Ahí Hostia, que bueno ¡Holi! Disparame, disparame, perro Arf, arf Ahí voy, el Odin Que te ha marcado Vale, 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 vale Ya te digo No puedo, gira para la derecha Pero, pero En plan, gira y para No gira ¿Sabes? Ah Buenas, buenas Mira, está justo Hay sitio para jugar Justo, Warrow Eh, Pitufo Justo, Warrow Ah, bueno, estamos en tanque Pero no va a durar mucho la página Justo, Warrow No va a durar No va a durar Justo, no Parale, ya solo miro Parale, ya solo miro Ya solo miro No tengo la granada, el cabrón Pues, voy entrando Uy, artillería Uhhh ¿Cariado o enemiga? No lo sé Pregúntalo porque tenemos No, no Uhhh Ya está, la hemos sobrepasado ¿Dónde hay? ¡Corre, cagón! ¡Corre, corre! ¡Cagao, corre! ¡Corre, cagao! ¡Corre, cagao! ¿La ha atropellao? No, no, no No, no, no Está en el carro En el carro Hostia, mira, adelante Toma, atropellao, ese sí A ver No, no, no No veo No veo ¿Qué? Hostia, bueno No veo una escopeta Hostia ¿Has puesto unas H? Uno muerto, uno muerto, no Está aquí Gira, gira derecha, gira derecha No le da tiempo, no le da tiempo No le da tiempo Pero sí que es una escopeta Ahí lo veo, gira derecha El carro Antes de que venga justo, que está viniendo aquí Yo no creo que se le lleve lo aquí He marcado un Gary a 500 metros aquí ¿Veis algo, Miyagi? Vale, Gary metido en defensa A ver Veo infantería Hay un tipo Pero venía de aquí de la izquierda Peor un poco por la zona Norte y demás Ahí puede ser que dos Tienen infantería del sur ¿En qué server estáis? Uno Despegados Está al RG Porque parece que están todos en ataque A ver si estamos ahí ¡Hola, cascazos, chaval! Gary en ataque listo Vale, pues entonces tiene que estar En un pelotón a defensa, por favor Madre, es lo que te salga Seguro Morir y el No tengo HE No tengo HE, eh Lo está quitando, tío Es nuestra puta cara He muerto ¡Cabrón, cabrón! Venga, entra tú ¿Qué puede pasar? ¡Tres como peli, polla! ¡Tres como peli, polla! ¡Tres como peli, polla! ¡Tres como peli, polla! No sé lo que es No creo Aquí va apuntándonos, pero no se lo queda No pueden estar en la mafia No pueden estar en la mafia ¡Ah! no, no, no No te vas a preguntar Eating